¿Ya? ¿Cuándo vamos a transmitir al juez ya? ¿Estás transmitiendo, padre? ¿Ahí ya? Ahora sale. Vámonos, reciba. Vámonos a cantar y ándale. Ahí es el lado. Oh, como el bar Como el azul del cielo Y como el sol Sol Del color De un clavel Que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas al anochecer Anochecer Olé 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 Los ojos De la española Que yo amé Yo Fui feliz Mirando aquellos ojos De mi amor Yo Yo Nunca vi Ni en el arco y de su color Son Algo 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 Más Que las estrellas Que las estrellas Al anochecer Al anochecer Olé 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 Los ojos De la española Que yo amé Yo Yo Fui feliz Fui feliz Mirando aquellos ojos De mi amor Yo Nunca vi Tiene Y en el arco y de su color Tiene el arco y de su color Otro Algo Algo Más Que las estrellas Al anochecer Olé 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 Los ojos De la española Que yo amé Ojos de amor Que nunca Olvidaré Olé 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 Ressuscitó, 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 Alleluja. Aleluja, 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 Ressuscitó, 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 R Donde está mi muerte, donde su victoria resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría, Aleluya, Aleluya, hermanos, que si nos queremos es que resucitó. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Resucitó. Una que es mi favorita. Bueno, hay muchas, pero a mis padres les gustaba una que se llama... Enfréndeme, en la menor, en el sol menor. De los hermanos, Alberto Domínguez. Y a mí me gusta porque lo que dice fue, es que puedo tener una mujer junto de mí, no puedo hacer nada. De tu verdad es muy dentro de mi corazón... ¿Qué tal es? Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor no puede ser... Que quiso ser sincera el alma mía... Y por no herirte así, todo cañé. Te tuve, te tuve, te tuve una vez muy dentro de mi corazón... Y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad... La vida es así, y debes de comprenderla... No volverás... No volverás a escuchar mis palabras de amor... Ya no tendrás el calor de mis besos... Y quiero desearte hoy... Y quiero desearte hoy que me alejo de ti... Que encuentres al fin... Quien comprenda tu cariño... Es que no sepa que no te pares... No volverás a escuchar mis palabras de amor Ya no tendrás el calor de mis besos Y quiero desearte hoy que me alejo de ti Que encuentres al fin y comprendas tu cariño Bueno, estamos conversando porque la música vive la mejor Pero vamos a cargarlo solo en serio que ese ya es de cajón, muchos corazones De una dama que se llama Eva, ya se murieron todos, ya son canciones muy antiguas Pero que nunca mueren porque están hechas con el corazón A mí me decían cuando era joven, no Alfredo, es puro corazón, a todo le pone ganas Al deporte, a los estudios, a hacer capillas A cantar, a curar a los enfermos Aquí estamos esperando que lleguen unas seis familias Enfermos de cáncer, de próstata, de azúcar, de diabetes Pero los pendejos no traen dinero, ¿quién que se lo regale? Pues no, están muy caros, los libros están muy caros Las hierbas ya valen de tres mil a veinte mil pesos cada hierba Casi me mientan la madre Traen camionetonas nuevas y quieren regalarlo todo Venga, pero con dinero, para seguir comprando más Y si encontraste en mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño No finges olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Y antes de amar Debe tener Sete Dar Por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay En ti Yo Para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Aplaudo Aplaudo Esta belleza Aquel video Esto para La belleza Siéntate acá Siéntate acá Aplaudo